Hoy nos ponemos al volante del Opel Mokka E, que es la versión eléctrica del Opel Mokka de combustión que ya probamos hace unos meses. Estamos hablando de un crossover ciudadano de 4,15 metros y que nos ofrece una autonomía homologada según el ciclo WLTP de 324 kilómetros. El Opel Mokka es un coche diseñado para despertar emociones y mostrar el camino de futuro de Opel. El Mokka fue el primer modelo en estrenar el nuevo frontal Opel Vizor. Lo mismo ocurre con el rediseñado logotipo del rayo, el Opel Blitz, y el nombre del modelo en la zona posterior que ahora aparece alineado al centro. El nuevo Mokka es también el primer Opel con el Pure Panel y un puesto de conducción completamente digitalizado. Además, es el primer Opel que desde el inicio de su comercialización permite elegir entre motores 100% eléctricos y de combustión altamente eficientes. El diseño del Mokka es original y diferente al resto de modelos con los que compite. Sus cortos voladizos y su habitabilidad interior hacen de este Mokka un coche atrevido en cuanto al diseño y la ergonomía. Nuestra unidad de pruebas era de un acabado deportivo denominado GS Line bicolor. Con la carrocería gris oscuro metalizado, los retrovisores, los paragolpes delantero y trasero, el techo y el pilar C a contraste en negro brillante, y una línea roja que marcaba la línea lateral del capó al portón trasero. En el frontal destaca el denominado Opel Vizor que conforma el nuevo rostro de la marca alemana, integrando en la parrilla los faros LED y el nuevo logo en un solo elemento. El sistema de iluminación es matricial Interilux LED con 14 diodos, completamente adaptativo para no provocar deslumbramientos. El frontal es vertical y contundente, ofreciendo una imagen de crossover moderno. Si pasamos al lateral destaca la línea roja que lo cruza, los marcos de las ventanillas en negro y los protectores laterales también en negro. Las llantas son de aleación en color negro y de 17 pulgadas de diámetro. La trasera sigue la línea contundente y ancha del frontal, con una línea alta de cintura. Esta es la línea que separa la parte de chapa de la luneta trasera. El interior de este Opel Mocha es muy futurista. Tenemos el Pure Panel, que es la unión de las dos pantallas, una de 12 pulgadas del cuadro de instrumentos que se une a una de 10 pulgadas de la consola central. Y en ella tenemos toda la información que necesitamos para conducir este Opel Mochae. El Opel Pure Panel integra dos pantallas panorámicas y se centra en lo esencial. Está claramente estructurado y resulta comprensible a simple vista. Para evitar posibles distracciones del conductor, se ha asegurado que el sistema tenga un funcionamiento intuitivo. Dispone de botones para controlar las funciones más importantes, pero sin tener que navegar por submenús. Los asientos son confortables y protegen muy bien la espalda. En nuestra unidad eran de tela negros con perspuntes en rojo, como los numerosos detalles del salpicadero. El volante es achatado por abajo y multifunción. En la consola central, debajo de la gran pantalla de 12 pulgadas, está el sistema de climatización, los cargadores de 12 voltios USB y por inducción o inalámbrico. Al pasar a la zona horizontal, encontramos un cambio muy cómodo y fácil de accionar mediante una pequeña palanca. Junto a esta, el selector de modos de conducción. Las plazas traseras son cómodas y confortables y permiten viajar a cuatro adultos con comodidad. La capacidad del maletero es de 310 litros. El equipamiento de serie incluye freno de aparcamiento eléctrico, reconocimiento de señales de tráfico, cámara de visión trasera panorámica de 180 grados y los asistentes de aparcamiento automático, lateral y para el aviso de vehículos en el ángulo muerto del retrovisor. En cuanto a diseño, el Opel Mokae es exactamente igual a su compañero de combustión, solo que en lugar de un motor de combustión tradicional, tenemos un motor eléctrico que tiene una potencia equivalente a 136 caballos, que se carga con una batería de 50 kWh única, es decir, de potencia bruta. Tenemos tres modos de conducción, normal, eco y sport. Si lo conducimos en modo normal, la autonomía será la 324 kilómetros homologado, más o menos. Si lo conducimos en modo eco, podremos superar esa autonomía y llegar a unos 350 kilómetros y si optamos por el modo sport, tendremos más capacidad de aceleración, pero evidentemente menos autonomía. El propulsor eléctrico desarrolla 100 kW equivalentes a 136 caballos de potencia y 260 Nm de paro máximo disponibles desde el mismo inicio del movimiento. Esta versión eléctrica pura está disponible desde el lanzamiento del modelo gracias a la plataforma modular multienergía CMP del grupo Excelantis, que permite motores de combustión, híbridos enchufables y eléctricos sobre la misma plataforma. En el ciclo WLTP1, la batería de 50 kWh ofrece una autonomía de hasta 324 kilómetros antes de que sea necesario su carga. Los conductores pueden elegir entre tres modos de conducción, normal, eco y sport. En nuestra prueba hemos recorrido algo más de 500 kilómetros con este Mokae y lo que más nos ha llamado la atención es su suavidad de marcha, su ausencia de ruido y lo que nos sorprende es su potencia al acelerar. En ciudad, si lo conducimos en modo eco y jugamos un poco con las inercias, veremos cómo la autonomía se amplía fácilmente. En carretera el comportamiento es bueno, el puesto de conducción es confortable y la autonomía yendo a la velocidad máxima permitida es un poco superior a la que marca el vehículo, lo que nos permite hacer menos paradas en los desplazamientos largos. La batería está ubicada debajo del piso, es decir, bajo los asientos en la plataforma entre las ruedas. De esa forma conseguimos la mayor estabilidad y que el peso vaya colocado lo más bajo posible. Eso siempre nos ofrece seguridad. Además, esta batería, como ya hemos dicho, es de 50 kW máximo. Tenemos también la posibilidad de cargarla en una potencia máxima de 100 kWh en corriente continua y hasta 11 kWh en corriente alterna. Tanto si se trata de un punto de carga de alta velocidad o de un cable para el enchufe doméstico, el nuevo Mocha E está preparado para todas las opciones de carga, desde monofásica a trifásica a 11 kW. Opel ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km para la batería. Para que los usuarios no se preocupen en exceso por las recargas, la marca pone a disposición en las aplicaciones denominadas MyOpel y Free2Move Service, que es la marca de movilidad de Estelantis, creada para ofrecer soluciones especiales para vehículos eléctricos. Lo que más nos ha gustado de este Mocha E es su suavidad de funcionamiento. No vibra y no suena. Cuando vamos conduciendo un coche eléctrico, tenemos otra sensación de conducción. Lo que menos nos ha gustado de este Mocha E es que la antena sea de rosca. No nos parece normal que en un coche tan tecnológico y avanzado esto sea así.